Señal Nacional Vamos ahora a la redacción de noticias con Rodrigo Romo de Vivar con la información nacional e internacional. Adelante Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Carlos. Vamos con la información. Son organismos internacionales y del país advierten que México tendrá un impacto negativo en la productividad y pobreza debido a la pandemia de COVID-19. Los problemas iniciales son la deserción escolar, el rezago educativo y también la disminución en los aprendizajes. Según el Banco Mundial, el año pasado desertaron 2.5 millones de alumnos en México y el estudiante promedio perderá 8% de su ingreso anual futuro, lo que equivale a un mes de salario al año por el resto de su vida productiva. Además, el Instituto Mexicano de la Competitividad alerta de salarios mal pagados y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCTE, estima que nuestro país dejaría de producir cada año 1.7% del Producto Interno Bruto, es decir, un monto similar al presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública. Hoy se cumplen cinco días de hechos violentos en el estado de Colima por la disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y los Mezcales, la cual ha dejado saldo de 16 muertos, 6 lesionados, restos humanos localizados, vehículos baleados, mensajes y solamente dos detenidos. Esta guerra entre el crimen organizado inició cuando a fines de enero se registró un pleito entre reos del Centro de Reincección Social de Colima, que dejó nueve muertos y siete heridos. Ante la crisis, las autoridades federales se reunieron con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, al tiempo que anunciaron que miles de elementos de los tres niveles de gobierno reforzarán la seguridad para tratar de regresar la tranquilidad a sus habitantes. Y en Michoacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaron un espectacular operativo para tomar la comunidad naranjo de Chila, esto en el municipio de Aguililla, la tierra natal del líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La operación se realizó sin resistencia alguna, a pesar de que el lugar se encontraba controlado por miembros de dicho grupo delictivo. Apoyados con helicópteros y vehículos artillados, todos los elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policía Michoacana han logrado asegurar armas, cartuchos útiles, chalecos, antibalas, drogas y vehículos de lujo. La Fiscalía General de Oaxaca informó que investiga a dos detenidos por su posible responsabilidad en el homicidio del periodista Eber López, asesinado este jueves en Salina Cruz. Se informa que tras la agresión los autores trataron de huir, pero policías municipales los detuvieron, les decomisaron un arma de fuego. También trascendió que el comunicador ya había recibido amenazas de muerte en el año 2019 por parte del alcalde de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su propuesta de hacer una pausa en las relaciones con España no busca romper relaciones, sino señalar que algunas empresas cometieron ciertos abusos contra el pueblo mexicano. No es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Respecto a si el canciller Marcelo Obrard ha tenido comunicación con autoridades españolas para aclarar la situación, López Obrador dijo que puede ser, aunque después aceptó que no tiene información directa ya que Ebrard se encuentra en Francia. López Obrador León León ¡Gracias!